El por qué aparece esta enfermedad, pues sí que puede haber unas predisposiciones genéticas, pero luego sí que hay unos casos que, entre 5 y 10% como mucho, incluso en los familiares agregados, pueden tener mutaciones, eso ya es más específico. Entonces en estos casos sí que puede haber algún componente hereditario más conocido, estas mutaciones, pero bueno, esto no todos los pacientes, ni por tener un antecedente familiar, quiere decir que haya que pasar sí o sí, que vas a tenerlo sí o sí, ni mucho menos. Simplemente recalcar que el parkinsonismo genético, es decir, derivado de una mutación concreta, es infrecuente. Como ha dicho la doctora, es alrededor del 5-10% de los casos, depende del área geográfica, pero aquí más o menos es así. Lo que sí que la excepción serían estos parkinsonos que hemos hablado antes, que son gente muy joven, que les ocurre a los 20, 25, 30, 35 años, en los que sí que suele haber un componente hereditario, digamos, de tipo recesivo, pero que además suele haber una mutación asociada a la enfermedad. Gracias.